Fabián con mucha hambre Su comida Le hemos hecho un mix Bueno, sus fideitos Y un mix de Espinaca Queso Pimiento Papa, sonora y abuelitas Ahí, guido O sea, más alimentado Esa agüita Es otra agüita Porque a veces no quiere con esta agüita Entonces seguimos con esta Chócalo, Fabián Comida, comida Chócalo, Fabián Pero con las dos ¿De qué? ¿Cuándo acabas chocando con las dos? ¿Cuándo te grabo? Ya, saco mi mano Hacelo a la costa Ya, 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 ya Chácalo, ma Agüita. Agüita. Eso. Esa boquita. Bueno, ya mucho. Chao, chao. Chao, mi amor. Chao. Chao, chao. Ahí le salió. Ya no, ya. Suficiente. Chao. Esa boquita, esa boquita. Chao. 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 Eso, Fabián. Eso. Eso, eso, eso. Eso, Fabián. Eso. Eso, eso, eso. Eso, Fabián. Eso. Eso, eso, eso. Chao. 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 Gracias.